Canta Morena Vamos a bailar, la hija de la Dolores va a gozar Una chica bonita enamora, diamante de verdad Vamos a bailar, la hija de la Dolores va a gozar Una chica bonita enamora, diamante de verdad A tempo, mirada, doble, doble, doble Azuca, azuca morena, azuca Oju, oju Oju, oju, oju 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 Vamos a bailar, la hija de la Dolores va a gozar Una chica bonita enamora, diamante de verdad Vamos a bailar, la hija de la Dolores va a gozar Una chica bonita enamora, diamante de verdad Oju 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 ¡Gracias!